El gobierno cerró las fronteras a los productos de la cooperativa lechera Dos Pinos de Costa Rica en lo que parece ser una represalia por la decisión costarricense de cerrar sus fronteras a Lala. Dos Pinos es una de las empresas más importantes de Costa Rica y una de las mayores del sector lácteo centroamericano con presencia en una decena de países dentro y fuera de la región, cuya supremacía se ve amenazada por Lala, compañía de capital mexicano que invirtió 50 millones de dólares en la construcción de una planta en San Benito, además de comprar las empresas El Esquimo y La Perfecta. Para hablar de este tema, hoy está con nosotros Oscar López, director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo. Muchas gracias, Oscar. Gracias por invitarme. Explicanos, por favor, para entender un poco la situación, cómo surgió este problema. Bueno, nosotros ahorita tenemos, como saben, la inversión de Lala en Nicaragua y también inversiones de otras plantas de capital nacional, todo esto apostando a que Nicaragua es la principal cuenca lechera de Centroamérica. La idea es, como lo hemos venido haciendo, ir captando el mercado centroamericano y aspirar a otros mercados de la región. Ahorita, bueno, se ha derivado una serie de inspecciones producto del vencimiento de las certificaciones, que según el reglamento de medidas sanitarias desde tres años, una vez vencido este periodo, las plantas tienen que ser inspeccionadas nuevamente. Ahorita, a muchas plantas se les está agotando ese periodo y tienen que ser inspeccionadas. Es parte del proceso normal para crear el flujo comercial que debe haber en Centroamérica. Entonces, producto de eso, pues, en este caso, Lala, que es una empresa que acaba de estructurar una planta nueva, solicitó la certificación de parte de Costa Rica, Senasa vino, realizó una inspección donde encontró no conformidades y las no conformidades fueron notificadas a Lala y producto de esto, pues, se hicieron las acciones correctivas, se notificó a IPSA y IPSA, como autoridad competente, notificó esto a Senasa Costa Rica. Ellos ahorita están en ese proceso de mandar una notificación oficial en donde nos digan cuál es el punto o la resolución de la certificación. Igual, en el caso de Dos Pinos, se les había vencido la certificación y Nicaragua, en este caso, el Instituto de Protección Sanitaria, fue, certificó, inspeccionó la planta, encontró no conformidades y están en ese intercambio de información. Hay que tener cuidado porque ahorita no es que haya habido un cierre de fronteras, ¿verdad? Lo que hay es una aplicación de los instrumentos y el procedimiento que conlleva la certificación de la planta de acuerdo al reglamento de medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero Costa Rica no puede, la planta de Dos Pinos no puede introducir productos a Nicaragua después de la decisión del gobierno. Lo que pasa es que no puede introducir productos porque todavía no se ha elaborado, no se ha otorgado la certificación porque está dentro de ese proceso. Hay algunas personas que lo están entendiendo como una medida represaria de parte del gobierno, pues nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Porque el gobierno es el que tiene la última palabra a la hora de certificar. Esperaríamos la resolución de ellos. Entendemos que están en conversaciones los gobiernos, las autoridades competentes principalmente, y estamos a la espera y a la expectativa de ver qué va a suceder con estos dos mercados, porque es muy importante el volumen que nosotros introducimos a Costa Rica, como también es muy importante el volumen que Costa Rica introduce a Nicaragua. ¿Y en ese sentido qué implicaciones tendría para el comercio entre los dos países, principalmente en el área de lácteos, estas decisiones, tanto el gobierno tico como el gobierno nica? Bueno, quien va a sufrir las afectaciones de estas medidas siempre son nuestros productores. Nosotros en la Cámara tenemos agremiados muchos productores que también en algún momento han expresado su preocupación, dado que a menor volumen de procesamiento y capacidades de mercado, pues más restrictivo se vuelve, más limitante, más bien, perdón, se vuelve la posibilidad de que puedan acopiar la cantidad de leche con categoría para ser procesada en los principales productos de exportación. En el caso de Costa Rica va a ser similar. Sin embargo, podríamos hablar de que Costa Rica podría tener cierta ventaja en algún momento porque no hablamos de una empresa específica, sino de las plantas que han sido inspeccionadas. Podrían colocar sus productos en otros mercados. En el caso de Nicaragua, Nicaragua tenemos una limitante ahorita en la apertura del mercado porque nos hemos estado viendo afectados por cierres, como es el caso de Honduras, como también con restricciones comerciales con algunos otros países, como es el caso de El Salvador y Guatemala. Y más adelante vamos a hablar de estas cierres y restricciones, pero ¿ustedes conocen exactamente cuáles son las objeciones de parte de Costa Rica, principalmente hacia el ala? Ahorita no, recordemos que ese es un tema que se maneja en un sigilo porque es un tema vinculante a una empresa, a una industria, y lo maneja entre industria y autoridad competente. Eso es un documento que no está vinculado a nosotros. Sin embargo, pues nosotros estamos a la espera porque una vez encontremos de que sí se resolvieron esas no conformidades y nosotros tenemos la razón, pues ya entraríamos como Cámara a hacer las gestiones necesarias y a solicitar que se activen los mecanismos necesarios para poder solucionar estos conflictos y poder enviar nuestros productos, como también Costa Rica en algún momento lo podría llegar a hacer, si se da el caso. ¿No se trata de esto de una guerra, por llamarlo así, entre dos grandes empresas lácteas por la supremacía en la región? Bueno, eso nosotros no lo vemos desde esa óptica, porque al final Dos Pinos, que es como lo estamos enfocando, Dos Pinos también tiene una planta en Nicaragua. Hace poco adquirió la completa, que tiene otra razón social. De hecho, ellos trabajan con nosotros en la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, ellos son parte de nuestra Cámara y ellos también están aprovechando el gran potencial que tiene Nicaragua como principal productor de lácteos como materia prima y ahora como un gran potencial en la industrialización con las inversiones que han habido de parte de algunas empresas como Lala, Centrolac, Nilac y otras empresas grandes que han estado apostando a un mejoramiento de la industrialización y a mercados extranjeros. Mencionabas el caso de Honduras, desde noviembre la frontera está cerrada para los productos lácteos de Nicaragua. ¿Ha habido avances en este tema? Sí, mira, nosotros hemos tenido ahorita bastante problemas desde noviembre con Honduras. Hay un cierre básicamente total para leche fluida, eso hay que aclararlo, porque queso se sigue exportando. Se han aducido muchas cosas, entre ellas problemas sanitarios, problemas que ellos han tenido con temas de corrupción a lo interno de su gobierno y otra serie de argumentos que se han puesto en la mesa con el gobierno y nosotros sí nos hemos sentado ahorita con la comisión que ha destinado al gobierno para tal fin, donde hemos alcanzado algunos avances, donde ya hay conversaciones entre las autoridades, ya se han hecho dos o tres reuniones bilaterales entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Nicaragua, donde han habido propuestas y estamos a la espera y a la expectativa. Ahorita en la reunión de ministros de integración y la cumbre de presidentes, pues es un tema que va a tratarse, está en agenda. El COCEP también lo lleva para tratarse dentro del CCIE y esperamos que haya resolución positiva para Nicaragua en este caso, porque en este caso sí las plantas nicaragüenses cumplieron con todo el esquema que se establece en el reglamento de humedad sanitaria, inclusive una planta que tiene permiso vigente o certificación vigente se le dijo que no podía entrar y no ha habido una justificación o una notificación que nos diga cuáles son las razones y ahí sí hay un claro incumplimiento y se refrontará. ¿Qué consecuencias ha tenido este cierre a la leche nicaragüense para ustedes, para los productores lácteos? Bueno, ahorita se han dejado de acopiar alrededor de 1.700.000 litros de leche, que eso es una cantidad considerable, son en valor, podríamos hablar por encima de los 30, 40 millones de Córdoba que los productores han dejado de percibir, sin embargo, pues la industria nacional está haciendo un esfuerzo también por acopiar esa leche porque ahora tenemos la ventaja de que estamos procesando leche UHT que tiene el periodo de duración más largo y podemos almacenarla, sin embargo, ahorita tenemos el crecimiento de la producción nacional donde a veces hasta triplicamos, cuadruplicamos lo que estábamos haciendo hace unos dos o tres meses, ¿verdad? En producción, hablando de producción. Eso, obviamente, en algún momento va a perjudicar el precio, probablemente, ojalá no sea así porque nuestros productores no están ahorita en condiciones, después de tres años de sequía, de resistir un golpe, un bajón de precio considerable, ahorita ha habido un precio relativamente estable que la industria lo ha estado manejando para que los productores también tengan un desarrollo, ¿verdad? Y los productores también están trabajando en temas de calidad y tratando de alcanzar los estándares que cada vez las empresas lo van subiendo porque, obviamente, tienen que ser más competitivas. ¿Esta situación podría tener un impacto negativo para los consumidores en el precio final de la leche? No, creo yo que en el caso nacional nosotros lo que más consumimos, lamentablemente, por así decirlo, es queso crudo. Y el queso crudo, pues, tiene un beneficio al consumidor al final porque el queso ya vimos tuvo un bajón de 60 a 65 córdobas a 40 córdobas ahorita. Es un bajón considerable. Sin embargo, en el tema de productos procesados, pues, ahí es un poquito más difícil hacer esos bajones de precio porque la calidad de la leche que se utiliza para procesarse es una calidad que tiene un costo de producción más alto, el costo de refrigeración, los costos de procesamiento, de almacenamiento, todo eso son costos que se mantienen en el tiempo y no varían con el entrar en la lluvia. Caso contrario, en la leche que no está apta para ser procesada a nivel industrial, pero sí es utilizada para, en el caso de la producción de queso artesanal. Y en el caso de El Salvador, ¿cuáles son las restricciones que están poniendo, que les están poniendo principalmente ustedes al sector lácteo? Bueno, ahorita con El Salvador nosotros hemos venido conversando con el gobierno también porque hemos visto casi que una estrategia para frenar un poquito el crecimiento de Nicaragua, principalmente en lo relacionado a los volúmenes que hemos estado procesando. Nicaragua ha ido creciendo en calidad de materia prima y producto de eso tenemos más cantidad de productos con calidad exportable. Ahorita Nicaragua ha sido, en este caso le han estado estableciendo medidas de inspecciones o muestreos aleatorios, en teoría, en frontera en El Salvador. De hecho, los muestreos no deberían de hacerse en frontera, deberían de hacerse en condiciones controladas, pero bueno, se hacen en frontera y ya muchos sabemos de las condiciones en las cuales se realizan. Sin embargo, los muestreos, la frecuencia eran dos o tres de cada diez. Ahora, en algunos momentos estamos hablando de ocho o nueve muestreos de cada diez y eso implica costos bastante considerables de hasta mil quinientos, mil trescientos dólares por contenedor por día y a veces los resultados están durante dos días. Entonces, eso también nos genera costos adicionales y sobre todo el incumplimiento de que nuestro producto llegue a tiempo a los clientes. En el caso de Honduras, hicieron una alianza entre El Salvador y Honduras que fue una propuesta que Nicaragua hizo, que era una reducción de la frecuencia de muestreos en base al cumplimiento. O sea, que mientras menos hallazgos tengamos como plantas individuales, pues podamos ir disminuyendo la frecuencia de muestreos como lo están haciendo en Estados Unidos. Esa propuesta no fue aceptada y fue planteada desde 2011. Entonces, Honduras y El Salvador ya lo firmaron, lo acordaron y es así como están trabajando. Desde el 2011 a la fecha, Honduras pasa libremente para El Salvador. ¿Qué explicaciones le hayan ustedes al hecho de que estos productos nicaragüenses estén teniendo tantas objeciones a nivel centroamericano? ¿Por qué se están cerrando fronteras? ¿Por qué se están poniendo restricciones? ¿Por qué se están creando estas medidas a los productos nicaragüenses? Porque Nicaragua se está volviendo más competitivo. Nicaragua ahorita está mejorando mucho el tema de calidad de materias primas. Principalmente los productores están haciendo esfuerzos. Nosotros ahorita tenemos propuestas concretas y trabajos concretos con el gobierno para mejorar la calidad de materias primas. Y sobre todo, pues ahora que la exigencia lo amerita. Ahora tenemos a Lala en Nicaragua, tenemos Centro LAC, que es una industria bastante fuerte, tenemos NILAC también, que también están elevando sus estándares de calidad porque necesitan esos estándares para poder competir. Y recordemos que Nicaragua es un país con un potencial increíble, como el de ningún país centroamericano en temas de producción. Si nosotros logramos establecer una calidad mínima requerida para exportar de todo lo que nosotros producimos, pues estaríamos hablando de una potencia en producción y con el apoyo de la industria y si acaso el gobierno nos sigue apoyando como lo ha estado haciendo, pues nosotros estaríamos siendo el principal proveedor de Centroamérica. Y creo que eso es un poquito lo que los países están cuidando. Oscar, recientemente el gobierno de Nicaragua expulsó del país a dos técnicos nicaragüenses que venían a trabajar el tema de la certificación con plantas determinadas en el país. ¿Este tipo de decisiones de alguna manera también podrían afectar al sector lácteo? Sí, o sea, como lo habíamos mencionado, a nivel de concepto se mencionó que sí, pues va a traer algún tipo de repercusiones. Nosotros esperamos que esto se solvente a la verdad posible porque ahorita Nicaragua también, o sea, es uno de los mercados bastante potenciales, principalmente en queso. Se ha estado enviando bastante queso a Estados Unidos en los últimos años. Ya, de hecho, las cuotas están casi agotadas, básicamente agotadas, pero Estados Unidos siempre ha sido un mercado bastante atractivo para nosotros y creo que no nos conviene ahorita, en este momento, estar en esa posición. Sin embargo, pues esperamos de que esto se solvente a la verdad posible por el bien de la ganadería también. Ok, muchas gracias a Oscar López por estar con nosotros en el programa. Claro, un placer.